hoy día 23 de octubre es mi primer día de cacería con arco y mi primer intento de querer cazar algo con el arco este vine con dos amigos toño y chago entonces ellos están en las blinds y yo no encontré un buen lugar para ponerme y decidí ponerme aquí a través de estos alambres de esta cerca y poner una cortinita como flageada y voy a cazar con este crossbow este lo apenas lo compré y lo apunté y primera vez que voy a disparar un animal con él si me sale algo aunque de eso nadie está seguro y que me voy a quedar toda la tarde a ver qué pasa y ahorita pues todo se ve bien está buena la temperatura y todo pero más a ver aquí en el área no puedo mirar muy lejos tal vez lo más lejos es 40 o 50 yardas y yo no más tengo el crossbow listo para pegar 40 ya de ahí para arriba no he practicado y ahorita vamos a ver qué e 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 porque hay un poco de espalda y yo estoy llevando carmita para la casa pero al rato nos vemos, ahorita a ver si sale algo срав니까, no huele, no huele al rato nos vemos, ahora yo le voy a dar una muy buena idea la de la barra ahora le voy a hacer el reclamo el reclamo de la barra el reclamo de la barra Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé dónde lo empegué. Gracias. A ver... Si se considera spaxieda, no alcanzan a ser puntas. No, 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 está bueno. Ponle el sticker y vámonos a llevarlo. No, lo bueno es que lo vayamos. Aquí estaban los limpios, yo no lo caminaste. No lo vimos. No lo vimos, por aquí pasamos. No, por aquí no. No, 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 no. No, no, no. No, no lo vimos. No, 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 no. No. No lo vimos. Chocanor arroba. Gracias por ver el video.